Disponible el 17 de octubre. ¿De verdad quieres ser un superhéroe, ah? Jugar con los grandes. Kenny y sus amigos de la libertad amenazan todo lo que hemos luchado. Kun y sus amigos no pueden perder. Quizás tú puedes ser útil. ¿Te unirías? Escoge un lado. Kun y amigos, júntense. Sí, está fracturado. South Park, retaguardia en peligro. Disponible el 17 de octubre. Obténgale Stick of Truth gratis con su compra. Preordene ahora para contenido extra de Taoli. ¡No olvide entrar una toalla!